La bicicleta, la bicicleta, mi bicicleta, mi bicicleta. Bicicleta, ella, tiene, una, bicicleta, grande, bicicleta, mi hijo. Mi hijo. Mi. Hijo. Hijo. Mi hija. Mi. Hija. Yo vivo aquí. Yo. Vivo. Aquí. Aquí. Yo no vivo en Francia. Yo no vivo en Francia. Yo. No. Vivo. Francia. Yo. No. Vivo. En. Francia. Francia. En. Francia. Muy interesante. Muy. Interesante. 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 ¿Tienes un hermano? Tienes. Un. Hermano. Un gato y un perro. 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 Esposo. Hermano. Esposa. Hija. Gato. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.